Muy buenas tardes a todos, estamos con el habitual parte del Ministerio de Salud y Ambiente sobre la temática COVID, cómo la pandemia nos viene afectando a nosotros como provincia de Santa Cruz, las novedades en la Argentina y también lo que viene sucediendo en el mundo al respecto. En nuestra provincia durante la última jornada se detectaron tres casos positivos de la enfermedad, uno en la localidad de Río Gallegos, uno en Calafate y otro en la localidad de Caleta Olivia y tenemos un total acumulado de 70 casos actualmente activos en varias localidades de nuestra provincia, siendo solo una la localidad de Río Gallegos la que tiene circulación comunitaria de la enfermedad. En lo que respecta a la internación, actualmente estamos con un 36% de internación en lo que es clínica general, de los cuales solo 14 personas internadas actualmente tienen diagnóstico de COVID positivo y en terapia intensiva tenemos un 36% de ocupación y dos personas son COVID positivo en áreas críticas en este momento. En lo que respecta a vacunación, hemos superado el 86% de las personas que recibieron ya la primera dosis, un 77,6% tienen el esquema completo de vacunación, un 25,4% ya tienen la dosis de refuerzo y estamos superando el 87% de niños en edad escolar que ya se han vacunado, que han iniciado el proceso de vacunación. Seguimos en esta estrategia de recuperación de estos años en los cuales la pandemia alejó a muchas personas del sistema de salud y estamos con este trabajo arduo y continuo de recuperar calendarios de vacunación, pero también así recuperar el estado de las personas que son enfermos crónicos y de aquellas personas que por ahí, sin saberlo, también padecen la enfermedad y son motivo por el cual un amplio abordaje territorial, una amplia descentralización del sistema de salud está actualmente en la búsqueda de recuperar todos esos casos y todo el tiempo que nosotros decimos que la pandemia alejó a la gente de los distintos centros sanitarios. En lo que respecta a las novedades en el orden nacional, a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, durante el día viernes pasado certificó la nueva resolución, la denominada 705 del año 2022, que establece una serie de determinaciones de disminución de las medidas de cuidado que contemplan principalmente algunos aspectos que son muy importantes para nuestra población santacruceña, como el tema de la utilización del barbijo, así también la disminución del distanciamiento obligatorio y algunas cuestiones relacionadas en lo que respecta al retorno a trabajo a aquellas personas que se encontraban bajo DNU, que todavía no habían podido ser reincorporadas. Al respecto, la provincia de Santa Cruz adhiere a la norma nacional a través de este Ministerio de Salud y especialmente hace hincapié en el artículo 1, inciso A, en la cual establece que se debe continuar con el uso de barbijo en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos, sociales y de transporte público. Es decir, la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y la propia nuestra sigue siendo continuar con las medidas de cuidado en los ámbitos cerrados, siempre con el cumplimiento de los protocolos antes enunciados y siempre con la ventilación adecuada en los distintos lugares. La provincia adhiere también al distanciamiento que no necesariamente tiene que ser de más de 2 metros, como venía siendo hasta ahora, y también a la necesidad de hacer una evaluación a aquellas personas que estaban con o bajo el decreto nacional sin posibilidades de volver a sus lugares de trabajo. En este caso puntual, lo que determina la norma nacional es que bajo la evaluación de un profesional, un médico laboral, un médico de empresa, un médico que se encargue de la salud de los trabajadores, haga la evaluación pertinente y si la persona se encuentra en condiciones de reintegrarse al trabajo, lo haga de un modo protegido y cuidado, siempre dentro del marco de todas las recomendaciones que venimos nosotros insistentemente preconizando. Las medidas de cuidado en la provincia de Santa Cruz siempre siguen teniendo vigencia, la pandemia existe, existen casos en nuestras localidades, existen muchos casos en el país, todavía hay personas fallecidas o que fallecen a consecuencia del COVID, y entendemos que las medidas de cuidado no solo están protegiendo en contra del COVID, sino también en contra del resto de las enfermedades respiratorias que son muy frecuentes en esta época del año y que también la vacunación por un lado y las medidas de prevención por otro son el mecanismo más eficaz que tenemos para proteger a nuestra gente. Es el mensaje que tenemos del Ministerio de Salud y Ambiente deseando o impulsando que sigamos cuidándonos entre todos y que esto va a redundar en el beneficio de la salud de nuestras comunidades. Muchas gracias.